Para bien de muchos y para mal de otros tantos, el anime de Boruto terminará, muchos estarán felices porque dirán bueno esto ya terminó, por fin esta tragedia conocida como Boruto ha terminado, y muchos otros lo extrañarán y dirán bueno yo hubiese querido ver el final de esta historia, pero digamos que aquí va a pasar algo similar con lo que pasó con Bleach anteriormente, terminando en una especie de arco donde el protagonista perdió la vida, si quieres saber cual será el ultimo capitulo de esta historia y todo lo que viene adelante, quédate en este video que yo te informare ahora mismo. Antes de llegar al total de esta noticia, te voy a hablar acerca de la información que tenemos sobre lo que serán los últimos capitulos de Boruto Naruto Next Generations. Resumen del capítulo 291, llamado Control, que se publicará en el final de esta semana. Boruto finalmente logró encontrar el camino o la ubicación de Kawaki para ayudarlo, ya que ambos decidieron derrotar a Kout juntos, como tienen que enfrentarse a Kout, que posee un alto nivel de fuerza de combate, Boruto activa su karma. En respuesta, Kout también activa su propio karma. A medida que la batalla se intensifica, Kawaki se siente cada vez más incómodo con la posibilidad de que Momoshiki secuestre su conciencia de Boruto una vez más. Mientras tanto, en el pueblo de Konoha, parece que Boruto y Kawaki se han desvanecido sin que nadie se dé cuenta. Con el fin de buscar su paradero, el nanadaime Hokage Naruto ha decidido tomar las riendas y embarcarse en una persecución por ellos. Desde este momento te digo que voy a hablar con spoilers, ya estás advertido. Aparentemente, Naruto llegará al núcleo de esta batalla, donde no será más que un estorbo. Sí, así como lo escuchas. Desgraciadamente, el Hokage, aunque entra en su zen in modo, no es nadie para enfrentar a Kout y estos chicos que han agrandado tanto su poder, y aún más con la pérdida de Kurama, la bestia de nueve colas. Sin embargo, esto hace que Kawaki llegue a sus límites y de una vez por todas demuestre un poder oculto. Boruto Naruto Next Generations Capítulo 292 y el penúltimo del anime En medio de su feroz batalla, los temores de Kawaki se han hecho realidad. De repente, la conciencia de Boruto ha sido completamente secuestrada por Momoshiki o Tsutsuki. Como uno Tsutsuki Momoshiki, la fuerza de Boruto supera a Kout. Kawaki está asombrado por los poderes de Boruto. Luego Naruto llega a la escena. Narashikamaru lo acompaña. Kawaki está preocupado por el bienestar de Naruto, ya que es el objetivo de Kout. Sin embargo, Naruto ignora los sentimientos de Kawaki. Naruto, como Hokage, intenta luchar contra Kout, pero a pesar de sus esfuerzos, Shikamaru es tomado como rehén por Kout. Como Shiki luego se alia con Kout, está tratando de llevar a cabo su antigua venganza contra Naruto. Naruto ahora ha caído en una crisis y está siendo arrinconado. Sobre este penúltimo capítulo de Boruto no hay mucho que decir, sino que es el clímax de la situación que previamente te estaba contando. Naruto es nada más que un estorbo en esta situación y Kawaki se siente acorralado porque no puede ayudarlo, ya que este es el objetivo de Kout. Sin embargo, para todo el colmo de la situación, aparece Momoshiki y las cosas se descontrolan. Este es el último capítulo de Boruto Naruto Next Generations, llamado Adiós, y este es el número 293 que se publicará el 26 de este mes. Boruto se está preparando para morir para evitar que Momoshiki vuelva a secuestrar su conciencia. Mientras tanto, Kawaki usa su karma. Le fue restaurado a través de algunos tratamientos realizados por el científico Sansu Amado. Al usar su karma, Kawaki puede arrinconar a Kout. Kawaki está dispuesto a hacer lo que sea necesario para eliminar a cualquiera que represente una amenaza para la vida del Uzumaki mayor. El estilo de batalla de Kawaki es tan abrumador que incluso Shikamaru tiembla de miedo ante sus poderosos poderes. Kout luego se da cuenta de la diferencia de fuerza entre él y Kawaki. Como hermanos, Kawaki y Boruto han superado varias dificultades juntos. Sin embargo, incluso su relación ha comenzado a tener una sombra inquietante y siniestra que se cierne sobre ellos. Momoshiki le habla anunciado a Boruto hace algún tiempo que él, el destino te arrebatará todo. Ahora ese momento ha llegado. Como ya les he dicho incontables veces, a veces las traducciones no tienen sentido. Y este es el caso, ya que en los últimos anunciados, estos parecieron no tener sentido. Sin embargo, es claro entender lo que sucede aquí. Boruto Uzumaki entregará su vida a su hermano Kawaki, ya que este en últimos momentos le pidió que si Momoshiki volviera, este le arrebatara la vida. Nada más Kawaki está cumpliendo con el pedimento de su hermano. Sin embargo, el tener los huevos necesarios para hacer esto, significa que Kawaki realmente está loco. Y esto no es un clickbait, Boruto muere en realidad, así como lo escuchas. Y que curioso que dejen el anime en esta situación, donde Boruto morirá, y nos dejen pensando, ¿qué pasará con Boruto? Obviamente todas las personas que siguen el manga saben lo que pasa. Sin embargo, existen millones y millones de personas que no leen el manga y que solo están al lado de lo que sucede en el anime. Por lo tanto, todos se quedarán con la expectativa de la muerte de Boruto. Si no vives debajo de una roca y has estado escuchando mis advertencias en mis videos, te he dicho que curiosamente el anime de Boruto podría ser cancelado. O mejor dicho, entrará en un hiatus que es nada más y nada menos que una pausa de este. Lo que significa que habrá un tiempo indefinido entre que el anime termine en este capítulo 293 y vuelva en el futuro con un 294. Se especula, según la información que tenemos, que este hiatus, esta pausa, será de aproximadamente 3 meses. No ocunda el pánico, Boruto volverá en su debido momento. ¿Y por qué se está pausando? ¿Por qué es malo? ¿Por qué esto y por aquello? No, simplemente se está pausando porque los animadores están cansados de trabajar tanto. Nunca se les ha dado un descanso como tal. Es entonces que tras tantos proyectos como Bleach y demás dentro de la casa animadora, han decidido parar un poco a Boruto para que los animadores agarren fuerzas y vuelvan con más ganas a trabajar, ya que lo que estaba pasando se trataba de una plena esclavitud. Antes era un rumor, pero ahora se está corroborando gracias a la revista Animedia, aquella que siempre nos trae esta sinopsis que estamos viendo ahora mismo sobre los capítulos de Boruto, en la cual se relata que no se tiene información de los siguientes 3 meses de Boruto, algo que supuestamente siempre han tenido gracias a que la programación, valga la redundancia, se está programando durante periodos de 3 meses. Según lo que he leído, los animadores incluso pedían 6 meses, así que si esto es por bloque de 3 meses, no lo sabremos hasta que pasen 3 meses a ver si llega información acerca del anime. Así que ya lo sabes, el capítulo 293 titulado como Adiós, será verdaderamente el adiós de Boruto, hasta un próximo evento. He sido Dejarjargero Namasté, Dios te bendiga.